...el próximo 23 de junio tendrá lugar... ...una carpa de recogida de alimentos... ...justeará justo donde nos situamos ahora... ...en Paseo Bailaura 186-190... ...la carpa se va a organizar... ...por el motivo de que no todos en la velada de San Juan... ...podrán disfrutar de alimentos y coca... ...de esta manera vamos a intentar... ...desde jóvenes en Ciutadans... ...de que todo el mundo tenga sus alimentos... ...y su coca para ese día... ...os esperamos a todos, gracias. Durante estas vacaciones de verano... ...podréis hacer todo aquello que os dé la gana... ...iros a la playa, iros de fiesta... ...pero antes la Agrupación de Jóvenes de Ciudadanos... ...os propone una gran actividad... ...juntamente con la Agrupación del Valle de Obregat... ...pueremos un partido en beneficio... ...de la Asociación Española contra el Cáncer... ...recordad, este mes de julio... ...mételo un gol al cáncer. Todos sabemos que queremos acabar exámenes... ...que la juventud trabajadora... ...quiere llegar a vacaciones... ...pero la formación continúa para jóvenes de Ciudadanos... ...por eso, el 19 de julio... ...hacemos una escuela de verano. Es por ello que os invitamos a todos los jóvenes de España... ...que participéis en ella... ...que vengáis, que aprendáis... ...que pongáis todas vuestras ganas... ...por conseguir que este país sea algo diferente... ...y con ello también podremos pasárnoslo bien... ...porque será un fin de semana increíble... ...os esperamos. Este 28 de junio, resérvatelo... ...jóvenes de Ciudadanos te invitan... ...a la Pride 2014... ...a las 6 de la tarde, en el paralelo... ...para defender los derechos individuales... ...participa en nuestra carroza... ...te esperamos. Jóvenes realizará un acto nocturno... ...en el próximo mes de julio... ...para celebrar la entrada de Ciudadanos... ...al Parlamento Europeo. Contaremos con la presencia... ...de Economía Ponset... ...y nuestro eurodiputado... ...Juan Carlos Girauta. ¡Te esperamos! ¡Mueve el culo! ¡Mueve el culo!